Diseño de Personajes El diseño de personajes es un trabajo muy interesante que involucra incorporar una serie de reglas que nos ayudarán a realizar un trabajo con calidad. Veamos algunos aspectos. Las formas básicas Para empezar, podemos diseñar personajes basándonos en la forma más simple, como la línea recta, y tres formas básicas, el triángulo, el círculo y el cuadrado. Luego podemos pensar en tres dimensiones, agregando profundidad, alto y ancho, en esas formas, y jugando un poco con la perspectiva. Si agregamos sombras degradadas basándonos en iluminación de la forma, podríamos dar una sensación de volumen. El triángulo podría volverse cono. El círculo podría convertirse en una esfera. El cuadrado en un cubo. La esfera más el cono podría convertirse en una gota con volumen. Y la esfera más el cubo podría convertirse en un cilindro. Colocando todo junto. Ahora bien, jugando con la esfera, podemos crear formas más orgánicas, como un fríjol, un huevo, entre otras. Las figuras más usadas para el diseño de personajes son la esfera, la gota, el fríjol y el cilindro. Para comenzar el dibujo de un personaje, podemos crear una esfera para la cabeza, una forma de fríjol para el cuerpo, y cilindros para los brazos y piernas. Las líneas guías ayudarán a establecer la pose equilibrada del personaje. En el segundo paso, podemos adicionar detalles como el cabello, la cara, la ropa y las manos. Esto siguiendo los trazos base de referencia. Por último, borraremos las líneas guía y limpiaremos el personaje. Empecemos por la cabeza. Cuando creamos personajes, el mejor lugar para empezar a dibujarlo es la cabeza. Y estas mismas formas básicas nos ayudarán como referencia. Por ejemplo, podemos usar el círculo para crear la cara del personaje. O la forma del huevo nos ayudará también a crear otro tipo de cara. También lo podemos elaborar con el triángulo. Y tendremos otra tipología. Proporciones Antes de colocar los ojos y la nariz y la boca, es importante entender la proporción de la cara. La parte de la nariz, la ubicaremos en la mitad del rostro. Los ojos, a un cuarto, debajo de la frente. Y esta misma referencia, nos sirve para posicionar la parte superior de las orejas. La parte inferior de las orejas, normalmente la podemos alinear con la parte inferior de la nariz. Para la estructura del cuerpo, tendremos la proporción de 8 cabezas de alto. Por dos cabezas de ancho. Para realizar el personaje, iniciaremos siempre con el diseño del esqueleto. Para luego rellenar la forma. Para el caso de personajes caricaturescos, podemos variar estas medidas siempre y cuando sigamos los pasos anteriores, partiendo del esqueleto guía. Podemos exagerar el tamaño de algunas partes. Como la cabeza, o si queremos personajes con apariencia fuerte, exagerar los tamaños del pecho y brazos.